Acto de Plutas 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 Son canstas lisa bien Y el da huudon hepti, lian pian sai Pues tú la callis rettis, y sixt nüüd yo lehden kai Suelen mis puesta, na kemi Vaig tapoisin, me kaupun ti Son canstas lisa bien Son canstas lisa bien Askeleesi tiellä, kaunin täys myös Ne tuntee yhty siellä, ni jälleen loistaa myös Jos en näe enää kalallain Sen lyhtyn alla se isoain Son canstas lisa bien Son canstas lisa bien Kaikki sun mun häipyy maa ja taivaskin Kuulellasi väikkyy nimi rakkatin Luokset maun hell mit sein saan Kaikki sun alla kohtas Kuulellasi bien 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! para bombar, para aeronar, God punish England, God punish England, for Creighton, for Hamburg, for Munich, for Cologne. Oh God, oh God, God punish England, God punish England. Oh God, 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 God punish England. ¡Gracias! 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 But first, let's remind ourselves to walk the fundamental right. Against your hope. Against your hope. Against your hope. The beauty still. White lights against black sky. The most teeny eager than ever lies. The more we hate, the more we kill. The water always runs down the hill. Against your hope. 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 The beauty still. Against your hope. The beauty still. Against your hope. The beauty still. The beauty still. Against your hope. The beauty still. Against your hope. Against your hope. The beauty still. Against your hope. The beauty still. The beauty still. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video